hola bienvenidos a la caja verde hoy vamos a hablar de cocina pero no lo voy a hablar yo porque hay gente como que no entiende mi sesón por eso hemos traído en la caja verde a una chef para hablarnos de cocina de food styling de todo eso que está ahí se puede encontrar en una cocina la chef jereling guzmán hola bienvenido a la caja verde hola gracias por invitarme a esta caja hermosa mira jereling a mí me da muchísima hambre cuando yo veo tus redes sociales porque la siento como tan de que es una comida que la puede hacer mi mamá no la veo como una cocina lejana no la veo como con platos tampoco complicado me encanta cuando tú tomas cosas de la nevera del día anterior y la hace cuéntame un poquito de tus inicios para entender ya luego más a fondo de por qué tu cocina es tan accesible si pudiésemos decir si mira déjame déjame decirte yo primero no estudié gastronomía como primera carrera fue mi segunda carrera yo soy publicista en comunicación publicitaria y como yo cocinaba rico y siempre desde pequeña me gustaba estar en la cocina cuando mis padres cocinaban porque era como un momento de relación familiar en donde la gente se reúne come pica se roba un pedacito aquí se lo va comiendo entonces esa dinámica a mí me gustaba mucho yo aprendí a cocinar lo básico pero tú en ningún momento lo había visto como una carrera para nada para nada de ser como tú ves cuando dices yo me desestreso comprando zapatos que también me desestreso pero esa era mi desestrés lo único que no me gusta fregar pero es parte de mira me encanta escuchar eso de una chef porque ustedes ensucian mucho eh no tanto si tú supieras a honestidad los chefs no ensucian mucho es verdad pero no porque tenemos la maña de que vamos cocinando y vamos limpiando rápido porque nos gusta tener la cocina siempre nítida pues esto es narrativa la voy a entonces eliminar de mí porque yo de porque solamente veo todos esos utensilios ahí arriba me quedo que fácil es verdad ensuciando ensuciando para que otros friegue no 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 a veces tiene uno que friegue bueno el caso es que luego saco una página porque todo el mundo me decía tu cocina es muy rico y tú debes enseñar a la gente y yo subo mi abro una página que justamente mi página te invito a mi cocina y cuando abro te invito a mi cocina la gente comienza a preguntarme y como que te agregas y yo decía espérate que yo solamente es programa de televisión que yo he visto yo no puedo comenzar a hablarle disparate a las personas entonces ahí comienzo a estudiar gastronomía estuve en diferentes universidades también estuve tomé clases técnicas en lugares públicos aquí en el país y especialidades internacionales también pero eso me llevo a que de la nada fue todo como tú cuando te dicen mira eso es tuyo wey así fue mi carrera de gastronómica comenzó sin yo buscarla y comenzó rápido gracias a dios se desarrolló rápido comenzar a dar docencia pero ya tenía los conocimientos que sólo que decía no puedo decirle a la gente ay mira échale tal cosa sin yo no saber nada no yo estudié para eso no y pienso que hay que resaltar el hecho de que tú tenías todo el deseo y la vocación porque quizás hay gente que le guste cocinar pero no sabe enseñar y tener esa dualidad pues que bien que tú la tienes y que enseñas a todos a tu alrededor y das clases e imparte clases de cocina jerelin la cuarentena pues no hizo el que nos hizo desde a inicios de año en marzo más o menos el confinamiento donde mucho estabas en casa mucho estrés cuéntame un poquito a nivel profesional y personal como cómo fue ese proceso para ti bueno mira en la cuarentena yo creo que no solamente para mí para todo el sector gastronómico pues está siendo todavía muy traumático porque ya no es lo mismo que tú pidas una comida a que tú te sientas en un lugar y cuando te sientes un lugar tú sabes que tú vas a consumir más de lo normal entonces todo toda esa parte económica ha bajado mucho en el sector gastronómico parte que han cerrado muchos restaurantes lastimosamente también pero hay que destacar que la cuarentena hizo que muchos emprendedores también lograrán sacar a flote quizás esos talentos ocultos o que un miedo que tenían y brotaron de hecho yo tuve que reinventarme también en cuarentena yo trabajaba lo que era catering trabajaba lo que lo que era los los vídeos para alimentar mis canales de redes sociales y trabajaba también para marcas haciéndole otro style pero en cuarentena al en mi casa a bajar la calidad la cantidad económica que entraba tuvimos hasta que comenzar por adelantado y temporal fue un proyecto que tenemos de hacer un restaurante lo tuvimos que hacer tipo take out pero mira eso fue como que salgan de su zona de confort desde ya o te sale de ahí o te fuñes en poca palabra como buen dominicano y nosotros comenzamos con la venta de comida que tuvo una aceptación buenísima que todavía ahorita me estaban llamando pero cuando es de nuevo cuando usted va a vender comida de nuevo y ya quieren que abramos restaurante pero bueno de que a paso a paso y de ahí también surgió otro nosotros en cuarentena antes estábamos trabajando en hacer un estudio para grabar mis producciones y el estudio ahora se ha convertido en un estudio para todo el mundo antes era mi cocina que yo va a ser para grabar y ahora lo volvimos que tenemos hicimos una agencia de producciones gastronómicas salió de la cuarentena mira ese proyecto me llama muchísimo la atención y quisiera que en el próximo bloque lo desglosaramos un poquito más porque no solamente estás pensando en contenido para ti sino también en contenido para otros y ayudar a llevar quizás para aquellas personas que saben cocinar pero quizás no saben tanto como que se vea un poquito vamos decir estética la comida y que no tienen el espacio para poder mostrar su pues todo el el engranaje que tiene que ver con la cocina y el link retomando tu vocación de chef que se te da mejor lo salado lo dulce verdad que el que le va bien con lo dulce no le va bien con lo salado y por ahí se va por favor no me pongan a hacer nada dulce lo único dulce que me sale bien el plan cierto o sea que es verdad de lo que casi siempre un chef se perfila solamente la hace si es salado es salado si es dulce o dulce realmente los chefs sabemos de dos de las dos porque de una u otra forma van acompañados debemos de saber porque bueno la todo lo que se nos enseña va de la mano uno con lo con lo otro pero hay que es lo es como lo doctor hay uno que para el cerebro hay otro que para los huesos hay igual en la gastronomía la repostería tiene la como te diría la característica de que hay que tener mucha paciencia y espera entonces yo soy muy efusiva en la cocina muy creativa muy que tengo que chispiar inventar muy de pimienta y para tu inventar en la repostería tienes que tener tienes que sentarte a pensar que tú vas a inventar mucho porque trabaja mucho con lo que es la química y el tiempo y la calidad de fuego y entonces con la cocina de salada tú puedes hacer más ya se te dañó algo bueno pues vamos vamos a hacer otra cosa rápido a diferencia que con lo salado que es tú puedes inventar pero es un poquito más con más freno que plato es el que tú sientes que te sale mejor que parece como el plato jerelin bueno es difícil tendría que preguntarse a otra gente no pero así como a mí se me da muy bien en la mangarrona con queso guau me encanta este plato guau qué difícil es que difícil no me digas que de caja por favor bueno pues bien entonces cuéntame cuál es el plato que tú sientes que cuando lo hace tú dejas tu corazón tú dejas tu pasión y es el que a ti más te emocionan hacer mira y es difícil pero ok no te voy a dar dame un top 5 me encantan las carnes a la parrilla los mariscos me quedan fabulosos los arroces siempre un arroz mío y aunque sea un moro de guandules no vuelve a comer de otra no vuelve y se ponen histéricos que se me de que otra cosa hay que espérate eso me falta uno top 5 a las lasañas mis lasañas que han probado mis lasañas lo siento todo el mundo que anda lasañas pero no compra otra que tiene en particular es tu comida que tú pudieses resaltar para activar esas glándulas salivales de quienes nos están viendo mira tú sabes que lo más importante que yo tengo en mi cocina y no lo digo como quizás la gente cree bueno un eslogan la gente lo dice mucho y es que verdaderamente yo cocino con mucho amor y mucha pasión y yo creo que eso es lo más importante para todo tipo de cocina porque quizás tú para mi comida no te gusta porque el paladar es algo muy personal y no a todo el mundo le gusta el mismo sazón claro eso hay que respetarlo pero yo creo que yo le pongo tanta pasión a cada plato que por eso queda tan bonito también siempre y yo le tengo tanta delicadeza y lo hago para que la gente viva una experiencia o sea todo lo que sale de mi cocina cuando llega a ti tú tienes que sentir una experiencia y luego con tanto amor y tanto cariño que de más es muy buena y que se siente cuando tú cuando tú haces la cosa con un amor y le pones tu pedacito de de pasión y tu pedacito de ti la gente lo siente más en la comida porque verdad tú la vas a ingerir y la vas a sentir y sobre todo si mira nos vamos a una pausa aquí me están avisando pero cuando retornemos vamos a hablar de un proyecto que a ti que cocinas pues y no tienes el espacio para poder mostrar tus destrezas culinarias pues hay una cocina que está esperando por ti volvemos en breve la recomendación del día de hoy fue estrenada el 23 de octubre de este año 2020 es decir hace poco más de un mes la serie original de netflix gambito de damas se lleva el lugar como la más vista en toda la historia de la plataforma desde el 2007 que ofrece vídeos bajo demanda la producción protagonizada por anja taylor joy cuenta con siete capítulos de una hora y media cada uno aproximadamente rotten tomatoes una de las plataformas con mejor reputación en cuanto a críticas de cine y series le otorgó el 100% de aprobación a gambito de dama la que ya superó en popularidad a series también bastante exitosas como the crown y oigan bien a dj mostrón la historia se ambienta en los años 50 y gira alrededor de una joven que tiene como objetivo convertirse en la mejor jugadora de ajedrez esto mientras se enfrenta a problemas de adicción al alcohol y las drogas así como también a una inestabilidad emocional la verdad es que esta serie no sólo puede ser disfrutada por aquellos que conocen a profundidad de este deporte porque entre la trama las excelentes actuaciones y lo interesante que se va convirtiendo en la dinámica del juego cautivará tu atención al 100% y quién sabe si te animas luego a aprender a jugar ajedrez somos grupo acento acento puntocom punto de o y acento tv hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible con tu colaboración podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma solo tienes que ir al botón de unirse que está justo al lado del de suscribirse y ahí se desplegará la lista de colaboraciones puedes optar por la colaboración plata por 9.99 dólares mensuales a cambio tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros vídeos con la colaboración oro tendrás insignias especiales acceso anticipado a vídeos y vídeos del detrás de cámara de los diversos programas por tan sólo 19 con 99 dólares con la colaboración platinium por 29 punto 99 dólares tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores más mención de tu canal en la descripción de nuestros vídeos y al final de cada vídeo puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento contamos contigo somos grupo acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia estamos de vuelta en caja verde y me encuentro con la chef jereling guzmán ya nos habló sobre esa pasión que siente ustedes porque no le están viendo los ojos de cerca pero le están brillando los ojos al hablar de de cocina al hablar de comida de gastronomía y ya nos dice tu top 5 de los platos que tú sientes que te sale muy bien que la gente disfruta mucho sin embargo cuando estabas iniciando creando como que tu perfil como chef desde un inicio sentiste que la cocina dominicana iba a ser lo tuyo o doblar pichín para la derecha para el izquierdo no mira yo fui criada en una cocina muy criolla porque mi padre es militar entonces tú sabes que lo trasladan muchos pueblos entonces yo como de todo tripita bofe cadeneta buche todo todo lo que tú te puedes imaginar de campo a mí me gusta y lo conozco pero cuando yo comencé con te invito a mi cocina mi objetivo era internacionalizar un poco la comida y mostrar que no solamente que trabajamos con con productos locales y que con los productos locales podríamos podíamos hacer platos internacionales pues déjame decirte que yo aprendí a escuchar al público que eso es eso es parte de cuando uno está creciendo con un negocio a veces queremos irnos por este lado pero tenemos que aprender a escuchar a las personas que queremos llegar al final te van a consumir a ti tú no vas a consumir tu propio producto exacto entonces yo subía fotos muy bonitas me daban mucho la y me comentaban hacía una comida que era tipo fusión era comida de aquí pero un poquito internacionalizada con un concepto más de de huey de fuera pero un día yo subí un frito una foto de un frito literal un tostón y ese día el tostón fue que tuvo la mayor cantidad de like en menos de un día que yo yo no te puedo explicar lo que causa un tostón en instagram ese alimento tan complicado de cocinar tan difícil yo duré 30 horas entonces yo decía guau yo ahí me senté y dije espérate tú duras muchísimo tiempo elaborando mentalmente una receta haciendo muchos pasos y tú subió frito y la gente se volvió histérica entonces dije no perdón si yo se hace esto mejor que lo que internacional vámonos por ahí entonces yo escuché mi público yo le estoy dando a mi público lo que ellos quieren y trabajando como dijiste al principio que yo trato de reciclar lo que son los alimentos porque estamos a favor de los objetivos de desarrollo sostenible tú sabes que dentro de eso está lo que es el hambre cero que es el número 2 entonces vengo de que he crecido con viendo mucha carencia mucha gente desnutrida porque mi mamá es doctora y es nutrióloga entonces eso es algo que me mueve que me duele ver que todavía a esta altura del juego hay mucha gente pasando hambre y la mayoría de las personas desperdician mucha comida lo que queremos hacer cuando yo reciclo por ejemplo digo vamos a salvar un arroz ese arroz que a veces se queda que se nos olvida que está en la nevera y hacemos otro arroz porque no nos recordamos que se está ahí y lo botamos y lo botamos entonces yo lo que hago es cojo el arroz y lo lío con algo o algo un chofán o me invento y le pongo algo diferente que nosotros no desperdiciemos la comida porque cuando nosotros desperdiciamos algo otra persona lo está necesitando mira incluso jerelyn ahí quisiese resaltar un vídeo que pude ver tuyo en las redes sociales donde una señora pues tomó una de las fundas que le da el gobierno diciendo que eso no era comida suficiente para su familia a sabiendas de que la comida se la mandan al niño por cuestiones de del desayuno escolar y demás pero dejando eso a un lado cuando tú explicabas mándenme una funda para yo decir cuántas cosas se pueden hacer con una sola funda entonces pudiésemos decir que el dominicano no es tan ingenioso en la cocina lo que pasa es que estamos acostumbrados como que tenemos patrones de comidas y ese es el problema tenemos patrones y problema en cantidades porque una cosa es comer y la otra es alimentarse obviamente cuando comemos nos alimentamos pero qué cantidad tengo que comer cuál es la correcta cuál es nosotros tenemos una cultura de no conocer el valor nutricional de lo que estamos ingiriendo y eso es muy importante a la hora de alimentarnos por eso yo decía envíenme una funda y yo le voy a hacer varias recetas que se pueden sacar con eso muchísimas veces en cuarentena por ejemplo como tuvimos que apretarnos los bolsillos yo dije aquí no se van a hacer compra hasta que se acabe lo último de la despensa que yo diga no de aquí ya no se puede hacer más nada no se puede hacer y si tú te pones a fijar no es que estamos muriéndonos de hambre gracias a dios pero hay que ser consciente de la realidad que estamos viviendo exactamente entonces nosotros y fue así en mi casa en mi casa hasta que no se acabara una lata de la última lata no se hacía compra no se hacía compra porque reinventamos la comida si ustedes supieran cuántas cosas se pueden hacer con poca comida la gente no gastará tanto dinero en muchas cosas que a veces hasta se dañan en la nevera comenzando por los vegetales y las frutas compramos un montón de frutas que supuestamente vamos a ir una vez y vamos a comprar para el mes completo o para dos semanas eso es mentira eso se te va a dañar si tú no lo consumes y mire por eso me encantan tus redes sociales porque la siento tan cercana tan de que si es verdad el arroz que me comí ayer me sobró lo tengo en la nevera y que cómo le puedo sacar ventaja a eso food styling qué es eso cuéntame un poquito para los que desconocen el término y el accionar de esta labor sí el food styling es una forma de bueno podríamos decir de maquillar los alimentos para que se vean más vistosos para que te vean más suculentos no es engañar porque de hecho han surgido muchísimas campañas diciendo que las empresas grandes por ejemplo de comidas rápidas engañan a las personas diciendo bueno te vendo esto pero entonces cuando yo voy es esto no no es que no te vende la misma cantidad lo que pasa es que el pano te lo van a aplastar para la foto cuando te montan la carne te la van a montar con algo debajo para que se ve se puedan ver las capas que cuando tú montas y aplastas no se pueden ver claro entonces te damos el mismo producto pero te lo maquillamos como nosotras por ejemplo cuando no vamos al salón estamos un poquito desarregladas pero entonces cuando vamos al salón ya estamos un poquito ya estamos presentando maximizamos la belleza exactamente y eso es lo mismo que se hace con la parte del food styling que de hecho cuando las fotos tanto que se ven muchas veces ni siquiera son comestibles en algunas en algunos platos o algún producto porque estos de hecho se maquillan literal con productos químicos para darle un poquito más de brillo porque no todo se hace con photoshop todo el mundo sabe que también se arreglan con photoshop para el brillo y demás pero se le ponen son incomibles las que tuve por lo menos en fotos son incomibles entonces ahí pudiésemos resaltar que el espacio nuevo este proyecto que tienes no es una función entre darle la oportunidad a gente que no tiene el espacio para poder crear su contenido y continuar con esa labor que ya tienes bastante experiencia de food styling sí mira five gastronomic studio que es que se llama el proyecto bueno nuestro nuevo bebé es una agencia publicitaria audiovisual dedicada a contenido gastronómico que trabaja con marcas branding personal productos servicios ejemplo muchas personas y le hicimos nos dimos cuenta en cuarentena de hecho de que muchas personas carecen de un espacio para poder hacer sus producciones entonces graban en su casa pero graban incómodo y muchas veces no es lo que deseamos proyectar porque cuando uno va encaminándose a una carrera debe proyectarse como quiere que lo vean que eso siempre es muy importante o sea como tú quieres que te vean en un futuro si tú quieres que te vean como un profesional bueno pues tienes que trabajar y hacer tus cosas como un profesional ¿qué pasa? es muy costosa la publicidad es muy costosa las grabaciones son muy costosos los espacios para grabar y nosotros creamos entonces un estudio 360 que se puede utilizar en las cuatro paredes que tiene de manera indistinta y nosotros hacemos artes diferentes por ejemplo si tú quieres algo especial te lo hacemos o sea si yo quiero hacer un ejemplo una cocina de Caja Verde ahí armamos una cocina de Caja Verde exactamente exactamente y ahí está todo tú nada más tienes que llegar con lo que tú vas a cocinar y tu presencia y grabamos tips se pueden grabar entrevistas se pueden grabar de todo se pueden hacer fotografías para su branding personal de todas estas miniseries películas se puede hacer de todo o sea que quien tiene ese deseo de ser chef y no cuenta con ese espacio y tampoco sabe cómo mercadearse puede ir desde cero solamente con su ropita y dice mire exacto desde cero y si tampoco tiene un equipo que grabe nosotros también ofrecemos el equipo audiovisual y el personal que grabe el tipo de contenido que desea cuáles son los retos que se le puede presentar a ese profesional que se perfila en dedicarse a la gastronomía en un país que en ocasiones pues no le da tanto ese espaldarazo a ese producto criollo por algunos complejos que no vamos a mencionar y secunda mucho al extranjero entonces cuéntame un poquito de esos retos que a nivel personal como profesional se le pueden presentar a alguien que se quiera dedicar a ser chef tú sabes que más que retos que se te presenten yo creo que el persona la persona que se vaya a dedicar a la gastronomía tiene que hacerlo con metas propias y sin mirar sin mirar a nadie o sea voy a enfocado voy a lo mío no me puedo fijar en claro uno tiene referencia claro porque verdad tú no tú no estoy aquí aquí no voy a inventar el arroz exacto nadie se va a inventar el arroz pero hay tú tienes una referencia pues quizás de una comunicadora que te gusta y que tú la veis bueno me gustaría esa línea eso sí pero tú enfocarte tener tu personalidad propia no competir esa sería no competir porque cuando competimos entonces hay que recordar que hay gustos sabores olores y demás que todo el mundo tiene público y nadie le va a robar el público a nadie entonces cuando usted se dé cuenta de eso pues cualquiera que se vaya a dedicar a la la parte gastronómica usted va a comenzar a crecer porque a veces nos enfocamos tanto en querer llegar a donde está fulano y entonces tú te esfuerzas tanto en hacer las cosas como lo hace fulano exacto que te olvidas que tú tienes una personalidad propia y que quizás el destino tuyo en la gastronomía porque estamos hablando de gastronomía no es ser como fulano es ser tú con tu público y tener tu público tú y amar tu público y si son 100 son 100 pero son tuyos y darlo todo eso es lo que yo eso es lo que yo digo porque si nos vamos a competir eso no se va a acabar nunca porque entonces cuando termine cuando tú llegas supuestamente llegaste a competir con fulano entonces vas a tener otro que vas a competir también porque el ser humano nunca se sacia de llegar a una meta mira y ahí sería bueno incluso hacerte la pregunta hay personas que le da un poco de miedo mostrar su trabajo en las redes sociales para que no se los roben entonces en este sentido donde hablamos de recetas que ustedes siempre le ponen ese toque personal a cada receta que tú le pudieses a esa persona que está en su casa que quisiese experimentar con la cocina y que tiene ese miedo de mostrarse en las redes sociales para que no les roben la idea no mira te cuento que al principio de hecho yo en mis fotografías le ponía mi marca pero después yo dije yo estoy subiendo la foto yo quiero compartir la foto y a veces hasta con la misma marca te la roban y la suben como que la hacen otra gente yo dije yo no voy a poner más marca de agua el que conoce mi trabajo sabe que es mío y yo no tengo que estar diciendo eso es mío ni eso es mío ahora sí que yo doy de consejos por ejemplo si tú hiciste una foto o copiaste no copiar tuviste una referencia y quizás me parecía decir me inspiré en el plato de fulana porque porque nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos ahora bien hay algo imposible en la cocina te voy a decir imposible porque yo tengo muchos colegas que a veces sin darnos cuenta posteamos el mismo día un sancocho por ejemplo bueno que si está lloviendo exacto entonces nadie en la cocina copia a nadie lo que se cocina nadie lo puede copiar o sea yo no puedo copiarte una lasaña yo no te puedo copiar porque eso está nadie se le o sea se lo inventó el primero que se lo inventó pero ya después que está aquí bueno qué vamos a hacer ya está ahora el estilo no se no se copia porque aunque tú lo quieras copiar no te va a salir igual cada quien tiene su estilo y creo que eso va de la mano con la pasión y con el corazón que le pones y tu personalidad por eso digo no competir y no tener miedo de que de subir porque otro ya subió no porque o sea la comida está ahí la comida está hecha uno la hace la reinventa póngale su huella dactilar a ese producto Jerelyn para todos aquellos que están interesados en formar parte de tu cocina cuéntanos dónde te pueden conseguir tanto en tu producción como a nivel personal también en las redes sociales bueno me pueden seguir en personal Jerelyn Guzman está abierto pueden seguirme por ahí y ver todas las cosas todos los no profesionales de la chef exacto la chef en acción normal te invito a mi cocina es el primer personal que yo abrí te invito a mi cocina y también 5 gastronomic studio que es por donde vamos a ayudarlos a crecer yo creo mucho en el crecimiento colectivo y si yo tengo derecho a crecer porque tú no entonces como dijo ahorita hay público para todo entonces eso es lo que nosotros queremos hacer ayudarlos a armar su público ayudarlos a materializar sus sueños de una manera a más bajo costo pero con la misma calidad que ustedes ven a muy alto costo Jerelyn un placer y honor recibirte en mi sala de Caja Verde yo soy feliz aquí en esta cajita me gusta bueno te puedo dar la llave para que puedas venir cuantas veces tú quieras y ustedes muchísimas gracias por mantener la sintonía recordarles seguirnos en las redes sociales en arroba la Caja Verde RD en arroba Acento TV y en la mía personal en arroba Lisbeth Montaz hasta la próxima y y y y y y